Buena, bueno, bueno, bueno chicos... Bienvenidos a un nuevo vídeo a la gente de los calledón Aquí estamos, ¿cómo se hace? ¿Cómo está el vídeo con suscriptores? Nos encontramos aquí con... Nuestros amigos, los carritos de golf Oh yeah Bueno, nada chicos, estamos aquí en una carrera la cual se llama Choques con los carritos de golf o algo así O sea, se le han currado, se le han currado mucho el nombre de la carrera, la verdad Bueno, en fin ¡No! ¡No! ¡Mierda, tío! Bueno, estamos aquí en esta carrera Y como estamos aquí, pues, al estar Pues yo quiero ganar, ¿sabes? No sé si me entendéis Si no estuviera, pues mira, me daría igual Pero como estoy en la carrera, quiero ganarla Es normal, ¿no? Digo yo, vamos En fin, después de esta gran tontería que se me acaba de ocurrir Vamos a darle caña, a ver si conseguimos ganar Vale, de momento No sé exactamente Muy bien de qué tratarí Vale, 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 es como un ir y venir, ¿no? Podríamos confirmar Yo creo que sí que podríamos confirmar que es como un ir y venir, ¿no? Es como un ir y venir, chicos O sea, se trata de ir y venir Como su nombre indica O sea, hay que ir y ahora, pues, venir Bueno, sería volver Tío, ¿por qué va a dar lento marcha detrás? Madre mía, niño Vaya mierda de velocidad Bueno, bueno, espérate que el tío se la pega nada más Cuidado, cuidado No, y desgraciado, qué desgraciado O sea, es que ese tipo de persona de verdad que la cogía Y yo qué sé Fabricaba un arma propulsora Y le disparaba en la boca para que se fuera al planeta Marte Y Júpiter y no regresara más al planeta Tierra, tío En fin Bueno, todos sabemos que si yo hubiera tenido a un tío delante En la misma situación que yo También lo hubiera tirado Todos los ángulos, chicos Pero bueno, en fin A mí me gusta tirar a la gente que no me tiren a mí Y es lo normal, chicos, es lo normal Es lo normal ¡Quita! ¡Uf, chaval! Vale, vale, ¿ha visto a ese hombre, por ejemplo? Le daba un beso a la frente Por quitarse, ¿sabes? A ese hombre, lo veo en la vida real Y madre mía, tío Le doy un beso a la frente ¡Uh, uh, uh! Vale Y le regalo una piruleta O un chupachu Según lo que le guste, ¿sabes? Bueno, en fin Bueno, espérate que la gara se termina ¿Qué pasa aquí? Tío, 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 tío ¿Y ya está? ¿Y ya está? Tampoco Y vamos a ver si conseguimos ganar Porque hemos quedado segundo Y yo quiero quedar primero Así que venga, vamos Bueno, chicos, vamos a darle caña Aquí a la segunda carrerita La cual se llama Por la Fuerza Así tal cual Así que hay que ganar por la fuerza Y bueno, me he cogido el coche menos apropiado Para hacer fuerza O sea, la verdad Me cago en todo lo que se me diga Me he cogido el coquete este Y como digo, pues No creo yo que este coche le gane a un A un de esto Digo, un Mustang Que ha sido el que me ha metido un tortazo Y me ha mandado a cuenca Pero bueno, en fin Lo intentaremos, chicos Son dos vueltas 19 puntos de control cada uno Así que tenemos tiempo Vamos a ver Porque aquí no es todo La fuerza Aquí también interviene la maña Vale, ojo Vale, curva más o menos Bien hecha Y ejecutada Me he llevado a meter ahora derrapando Pero bueno Ha estado bien Ha sido bonita por lo menos Vale, a ver, venga, chicos Podemos meterle caña Que tenemos ya aquí a todo el mundo ¿Será liado ese hombre sin rozarle? O sea No lo he rozado Pero será liado No entiendo por qué Vale, a ver Ay, ay, ay Me cago en su padre, tío O sea, me he adivinado El adelantamiento Pero de manera estratosférica, tío Vale, mía, macho Bueno, en fin, venga Qué guapo el foenis Con la cosa esa de arriba, tío Con el alerón ese extraño Chicos, el Mustang este Me da a mí que nos va a dar calor, eh Sinceramente No sé por qué Pero me da a mí esa ligera impresión La verdad Bueno, en fin Vale, adelantamos A ver si consigo pillármelo del medio, tío O sea, sería mi gran Vale, se la ha pegado, creo Se la ha pegado, se la ha pegado Eso nos va a venir genial Vale, a ver si consigo adelantar a este hombre Tío, no paro de liarse a la peña sin rozarla No sé qué pasa No, no, no No me la lié Vale, chicos Habría que meterle mucha caña Si queremos pillar a ese señor Tío, este coche me da un poco de pena O sea, es muy pequeñito Muy lamentable, eh Pero bueno Tiene lo suyo, eh También tiene lo suyo Oye, no te vayas a creer tú que Que por ser pequeñito ya es una mierda No, no, no Este coche también tira Ojo, ojo Ay, Dios Ay, Dios Vale, vale, casi se me va Casi se me va ahí Casi se me va ahí Vale, primera vuelta completada Vamos a ver si pillamos ahora Al primero, tío Que, madre mía Lleva primero toda la carrera Me molería arrebatarle la posición Y enseñarle aquí quién manda Porque obviamente El tío va primero de pura suerte O sea, ya todos sabemos que El que debería ir primero Y el que debería ir a esta carrera Soy yo Está clarísimo O sea, está más claro que el agua Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Vale, vale No, está bien, está bien Está bien eso porque Yo creo que incluso O sea, creo que Ahí he ganado más tiempo que él seguro Venga, venga, venga Venga Tío, yo no lo veo más cerca ¿Qué quieres que te digan, eh? A ver, a ver, a ver Esperemos que se la pegue algo, chicos De verdad Como no se la pegue Uff Va a estar complicado de tepillarle Este coche como que derrapa demasiado, ¿no? Vale, vale Venga, que lo tengo aquí Lo tengo aquí en realidad, eh En realidad no sé por qué Pero me da la sensación De que lo estoy pillando Bastante poquito a poco Pero lo estoy pillando Venga, venga, venga Faltan nueve puntos de control, chicos Molaría mucho que sonara la campana, tío Molaría mucho, mucho Pero me da a mí que no va a sonar en la vida, eh Ay, Dios No lo voy a pillar por poco, creo yo, eh La maldición del segundo Bueno, espérate Porque eso de que no lo voy a pillar por poco Empieza a ser un poco relativo Ay, el semáforo Dos puntitos de control Dos, solamente dos Se me escapa, tío ¿Pero por qué? Ojo, ojo, ojo No, por poquísimo Dale pillo, tío Ojo, ojo, ojo No Ahí la concha Ahí la concha No, no 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 No, no, no 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 Mierda Mierda Mierda, tío Mierda Mierda grande además, tío Me cago en todo lo que se menea, macho Me cago en todo lo que se menea Ojalá pudiera ver la repetición, tío Pues nada, chicos Lo hemos tenido ahí La verdad es que La última curva Yo ya creía que iba a ganar él Pero se ha puesto nervioso Porque creía que estaba muy cerca Entonces el tío ni ha frenado Y se ha comido todo el semáforo Y nosotros pues También hemos intentado pillarla rápida Porque ya era nuestra última esperanza Y al final pues Nos la hemos pegado los dos Y ya una vez que nos la pegamos Los dos Esto ahí Interviene la suerte Y quien tenga más suerte Pues el que gana Y él pues ha tenido más suerte que yo Así nada, pues esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Un favorito si me ha hablado Seguidme por Twitter Y por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!